Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estrenamos programas. Estamos de enhorabuena en esta Real Federación de Fútbol de Ceuta porque estrenamos el marcador. Un nuevo programa que va a servir de previa, de avance, de anticipo. Donde nos gusta ir cortita y al pie y te vamos a dar la mejor información de las categorías de las competiciones de la Real Federación de Fútbol de Ceuta. ¿Para qué? Para que cuando llegue el fin de semana tengas muchas ganas de disfrutar del mejor fútbol base de Ceutí. Tenemos todo. Tenemos las luces, tenemos las cámaras, pues encendemos el marcador. Con el marcador ya encendido vamos a estrenar este programa con la sección de infantiles categoría sub-14 dirigido a jugadores y jugadoras entre los 14 y 13 años de edad. Y para ello vamos a hacer un breve repaso sobre la jornada anterior ya que recordemos la próxima jornada no habrá competiciones. La jornada disputada ha sido la jornada número 7, séptima jornada desde comenzar el campeonato en octubre y se ha saldado con un resultado muy ajustado y otro resultado un poco más holgado. Lo ha ajustado por la mínima, San Agustín 3, Ceuta United 2, Club Deportivo Puerto 2, Sporting Ceuta 1 y para el que fue para mí un auténtico choque de trenes, el Deportivo Ceutí 2, Polilla Ceuta 3, con victoria del conjunto amarillo. Otro resultado más holgado fueron las victorias del Foso Ceuta, del Atlético Ceutí, del Puerto Atlético y del Ceuta Base Atlético. Una vez conocidos los resultados de esta séptima jornada, la clasificación queda configurada de la siguiente manera. El Polilla Ceuta, líder invicto de la categoría, siete partidos, siete victorias. Le sigue muy de cerca el Club Deportivo Puerto, con seis victorias y un empate que le priva de compartir liderato con el Polilla. A partir del tercer puesto comienza una terna de equipos que quedan comprimidos en apenas cuatro puntos de diferencia, de los 16 hasta los 12 puntos. Tres equipos con tres puntos en la zona baja de la tabla y cierran la clasificación Grúas Hacho Puerto y Ramón y Cajal con cero puntos, pero estamos totalmente convencidos que pronto estrenarán su casillero. Una vez vista la clasificación de estos 14 equipos de categoría infantil de fútbol, nos vamos a la siguiente jornada, que ya será la octava. Recordemos, se disputará el próximo 10 y 11 de diciembre. Y los emparejamientos son los que veis en pantalla. Para mí, encuentros a tener en cuenta, este foso Ceuta, Club Deportivo Puerto, cuarto contra segundo, que hay algún juego más, algo más que tres puntos. También en la zona media de la tabla, Sporting de Ceuta, octavo, San Agustín, Club de Fútbol, quinto. El resto de encuentros, los que veis, que estaremos muy pendientes a cada uno de ellos. Y con esto, damos el cambio a la categoría cadete. Damos un salto de categoría y nos vamos con la sub-16, con nuestros cadetes, que llevan un recorrido muy similar al de los infantiles, siete zonas disputadas, pero es verdad que esta competición tiene 13 equipos participantes, por lo que cada jornada descansa un equipo, como fue el caso de esta jornada del San Agustín. El resto de marcadores, los que veis en pantalla, a resaltar, este Atlético Ceuti 3, foso Ceuta 4. Hasta siete goles se vieron en el José Benolier, en un partido que comenzó perdiendo el foso Ceuta, que empató hasta en tres ocasiones, incluso llegó a remontar faltando pocos minutos a la finalización del partido. Con estos resultados que aparecen en pantalla, queda la clasificación configurada de la siguiente manera. El Deportivo Zutí lidera la tabla. Siete partidos, siete victorias, 21 puntos. Pleno de victorias para el conjunto deportivista. Le sigue la de Ceuta Fútbol Club, pero con la derrota que sufrió esta pasada jornada, se aleja un poco hasta los cinco puntos del liderato. Eso hace que el Polillas Sporting le pise los talones muy de cerca a solo un punto de diferencia. Pero es verdad que tiene un partido menos, así que veremos cómo avanzan los acontecimientos. La tabla la cierran el Polillas Ceuta, con un punto, y el Ceuta base Atlético, que aún no ha conseguido puntuar, pero estamos convencidos de que más pronto que tarde estrenarán su casillero. Con esta clasificación, nos vamos a la próxima jornada. Una jornada que será ya la octava de esta competición, y que tendrá el descanso del club deportivo UCITCE. El resto de emparejamientos son los que veis en pantalla. A destacar, a tener en cuenta, este Polillas Sporting a de Ceuta Fútbol Club, segundo, con da tercero, eso por la parte alta, pero por la parte baja, y aún más apetitoso, este San Agustín, Ceuta base Atlético. Una gran oportunidad para ambos para sumar puntos en su casillero. Y con esto pasamos a la siguiente categoría, la juvenil. Avanzamos en este marcador y me voy con los juveniles. Una categoría que tiene cuatro jornadas desarrolladas, once equipos participantes, número impar, por tanto, descansó en Lomas Colmenes. Los resultados, los que veis en pantalla, cinco equipos lograron sumar tres puntos. ¿Duelos a destacar? Los siguientes, UCITCE, dos, Deportivo Ceutis, tres, Polillas Ceuta, tres, Inter de Ceuta, cuatro. Ambos duelos muy apretados que saldaron con victorias visitantes, pero que dieron un gran espectáculo. La clasificación, la que veis aquí, Sporting Atlético, lidera la categoría con 12 puntos. Cuatro partidos, cuatro victorias. Le siguen muy de cerca UCITCE y Deportivo Ceutis, que con cuatro partidos han conseguido tres victorias y en la parte media de la tabla, triple empate a seis puntos entre Unión África Ceutis, Inter de Ceuta y A de Ceuta Fútbol Club. Cierra la tabla, Polillas Sporting e Imperio de Ceuta con cero puntos cada uno, pero estamos convencidos de que pronto lograrán estrenar su casillero. La próxima jornada tendrá los emparejamientos que veis en pantalla, descansará el Inter del Ceuta y a dos de las destacar tendremos el Polillas Sporting, Polillas Ceuta. Un partido por la zona baja de la tabla donde todo quedará en familia. Pues esto es todo de la categoría juvenil, la máxima categoría de nuestro fútbol base, una categoría muy difícil, muy igualada, muy competitiva, pero me toca seguir escalando en este marcador para irme con la regional preferente. Acabo de iniciar la Copa Autonómica y hay mucho de lo que hablar. Comenzó la categoría regional preferente con la puesta en marcha de la Copa Federación, un torneo que sirve como rodaje previo al inicio de la liga de esta categoría. Un torneo que tiene ocho equipos participantes divididos en dos grupos de cuatro equipos cada uno de ellos y tras la primera jornada estos han sido los resultados de esta inauguración de la Copa. En el grupo A, AD Ceuta 3, Polillas Sporting 3 y Racing Príncipe 3, Betty de Hadou 6. En el grupo B, Atlético Ciudad de Ceuta 0, Polillas Atlético 5. Mismo resultado en el Inter de Ceuta 0, Ceuta 6 de junio 5. Con estos resultados, ambas clasificaciones tanto del grupo A como del grupo B quedan configuradas de la siguiente manera. El Betty de Hadou, líder del grupo A con tres puntos en la única jornada disputada, le siguen Ceuta y Polillas Sporting con un punto y cierra esta clasificación Racing Príncipe con cero. En el grupo B, lidera la tabla Ceuta 6 de junio con tres, empatado a puntos con el Polillas Atlético que también tiene tres puntos. Sin sumar puntos y sin puntuar, aún están el Atlético Ciudad de Ceuta y el Inter de Ceuta. La próxima jornada de esta Copa Real Federación de Fútbol de Ceuta tendrá los siguientes emparejamientos. En el grupo A, Racing del Príncipe contra Polillas Sporting y en el grupo B, Betty de Hadou a de Ceuta Fútbol Club. En el grupo B, Inter de Ceuta Polillas Atlético y Ceuta 6 de junio se medirá al Atlético Ciudad de Ceuta en esta segunda jornada de la Copa Regional. Estamos llegando ya al final de este programa pero no quiero apagar este marcador sin daros antes un par de pinceladas de la categoría Veteranos. Y referente a la categoría Veteranos indicaros que ya queda abierto el plazo de inscripción una categoría que introduce como novedad la participación de Veteranos de más 35 años y por otro lado la participación de Veteranos de más 45 años. Así que nada, vente, anímate, participa en el fútbol veterano y con esto terminamos ya este marcador, este primer programa esperamos que haya estado muy a gusto y nada, nos vemos la semana que viene en un nuevo marcador. Abríguense y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!